Hemos ganado en medio de una guerra económica continuada, permanente, agravada. El ataque económico que le hizo al pueblo, la oligarquía rapaz, el capitalismo bachaquero, salvaje, neoliberal, desde el mes de diciembre hasta el mes de mayo, no se había conocido nunca jamás. En la guerra de precios, nunca se había conocido. En la guerra del dólar, nunca se había conocido. Dudo que en otro país el pueblo mantuviera sus convicciones y se sumara a una candidatura que en la presidencia de la república fuera sometida a una guerra económica como esta. Así que ha sido una victoria en toda la línea. Ha sido una victoria verdaderamente de la conciencia nacional, de los valores, del coraje nacional, de la capacidad de resistencia del pueblo. Cuando digo pueblo, digo hombre, digo mujer, digo joven, digo madre, digo trabajadora, digo profesional. Cuando digo pueblo, digo ustedes. Ustedes que están en la calle y le venden un kilo de café en cuatro millones de bolívares cuando se produce en Venezuela. ¿Dónde se produce ese café? En las montañas de Biscucuy. Ah, Calona. En las montañas de Biscucuy. Y lo quieren vender en precio dolarizado. Crimen. Bueno, ahora yo me voy a dedicar única y exclusivamente al tema de la batalla contra el crimen económico, contra las mafias criminales. Y lo voy a lograr a corto y a mediano plazo. Voy a estabilizar la economía del país. Ustedes lo verán. Ustedes me verán. Me comprometo con mi pueblo, con nuestro pueblo y con todo nuestro país a dar un revolcón económico a las mafias criminales y a defender a nuestro pueblo por encima de cualquier cosa, por encima de cualquier circunstancia. Pido apoyo a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Pido apoyo a todos los oficiales. A mi mando para ir a una gran batalla por la estabilidad del país y por la estabilidad económica del país y de nuestro pueblo. Pido apoyo a la clase obrera. Pido apoyo a la clase empresarial. Pido apoyo a los profesionales, a las universidades. Y ya esta semana, a partir de mañana, voy a iniciar un ciclo de diálogo, conversaciones con todos los sectores políticos, económicos, comunicacionales, culturales del país. Como a nosotros nos gusta hablar bastante, porque nos gusta oír, comentar, lo único que yo me autoexijo es que pudiéramos hacer las reuniones muy operativas, muy eficaces y que no sean jornadas para la especulación de 5 o 6 horas de desgaste. Yo pido que el diálogo, vicepresidente Tarek, se planifique de tal forma, compañero Jorge Rodríguez. El diálogo que arrancamos mañana con todos los sectores políticos del país, con todos los sectores económicos, con todos los sectores de la cultura, muy importante. Le doy valoración máxima a los sectores de la cultura, porque son los sectores del espíritu, del alma, de las ideas nacionales. Les pido que traigan sus propuestas a los consejos comunales, a los CLAP, a las organizaciones de base de las mujeres, de la juventud, de la clase obrera. Les pido propuestas, diagnóstico, sí, bienvenido, pero carajo, vamos a las soluciones, vamos a la acción. Yo necesito propuestas de soluciones para yo asumirlas, implementarlas. ¿Les parece? Eso es lo que yo quiero. Y tenemos la capacidad metodológica, metodológica, Ricardo, metodológica para aterrizar propuestas de los grandes problemas económicos, el tipo de cambio, el sistema de precios, el sistema distributivo, la producción y autoabastecimiento base a la producción nacional, los temas de servicio público, el paro de transporte virtual que le han metido al país y que lo demostramos el domingo. Mi tesis tiene razón. A sectores transportistas privados los están comprando para desactivar las unidades de transporte público y meter en un problema a nuestro pueblo. Vamos por ello. Yo quiero el diagnóstico y las soluciones. Gobernadores, alcaldes, gobernadoras, alcaldesas, por estado, por municipio, llamen al botón y al que no pueda se le quita el permiso, se le retira y se le da a la comunidad, se le da al Consejo Comunal el permiso para transportar público. Yo voy con todo. Nada me detiene. Se acabó la campaña electoral. Ahora a gobernar, ahora a solucionar los problemas del pueblo, ahora a enfrentar todos los temas que tenemos que enfrentar, ahora a construir la felicidad, la estabilidad, la paz del pueblo. Ahora sí, con mucha fuerza, se acabó el ciclo electoral. Elegimos constituyentes, elegimos gobernadores, elegimos alcaldes, elegimos presidentes, ahora a gobernar, ahora a solucionar, ahora a unir a la nación. Sí va. Sí va. Diálogo y acción. Yo voy a recibir a todos los partidos políticos del país. Les pido soluciones concretas. No nos vayamos al discurso general. Todos los partidos, de la derecha, de la izquierda, del centro, de Marte, de Júpiter, de la Tierra. Las flores abiertas. Inclusive aquellos con los que tenemos mucha diferencia. Bienvenido. Quiero escucharlo. Quiero escuchar, como decía el comandante Chávez desde la cárcel, me acuerdo, el núcleo de verdad que puedan tener como ser humano. Porque todo ser humano tiene un núcleo de verdad, no importa quién sea. Ese núcleo de verdad lo quiero ver con mis ojos, escuchar, palpar y sumar. Porque Venezuela va a ser grande, pero si la hacemos entre todos juntos, grande, si reamamos todos. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Si sumamos en un todo la fuerza del espíritu nacional, de la idea nacional, del trabajo nacional, de la producción nacional. Y ceden los egoísmos, las diatribas, las mezquindades, las individualidades, el individualismo. Y ponemos a Venezuela en el centro del interés nacional, nuestra amada Venezuela, nuestra amadísima patria, que lo merece todo. Que lo merece todo. Yo en ese sentido he decidido crear una comisión presidencial de asesoría económica de carácter nacional e internacional. Y he facultado al vicepresidente ejecutivo, TARET, para que la instale con los asesores internacionales del mundo y los asesores nacionales de todos los sectores, como gran comisión presidencial de asesoría económica. Para que me ayude a recoger las propuestas. Para que me ayude a sistematizarlas. Y para que el apoyo de los técnicos, economistas, expertos, nacionales e internacionales, me colaboren en este esfuerzo que es el esfuerzo central al que le voy a dedicar mi vida. A la que debemos dedicarle nuestra vida. Porque Venezuela se va a estabilizar en lo económico y vamos a derrotar la guerra económica en todas sus facetas si lo hacemos entre todos y todas. Este no es un tema de Maduro solamente. Venezuela lo sabe. No es un tema de Maduro. Si no fuera por Maduro, la gente no tuviera trabajo, salario, cesta, tique, contrato. Si no fuera por Maduro, la gente no tuviera carnet de la patria y los bonos de apoyo financiero. Si no fuera por Maduro, la gente no tuviera educación pública gratuita, salud en barrio adentro. Si no fuera por Maduro, la gente no tuviera la opción para la vivienda en la Gran Misión Vivienda Venezuela. Si no fuera por Maduro, no existiera el sistema de protección, acompañamiento, apoyo social que la revolución ha creado y que ha sido milagroso, salvador, en tiempos de guerra económica. Salvador. Cuando a una mujer jefa de hogar le llegan sus 2.500.000 bolívares en la Gran Misión Hogares de la Patria. He ordenado redimensionar y acrecentar el sistema de protección financiera de la Gran Misión Hogares de la Patria y voy a hacer grandes anuncios en los próximos días para proteger aún más el doble y el triple de lo que estamos protegiendo a los hogares de la patria. Y llevarlo a 6 millones. Adelanto este anuncio. Se me chispoteó. Estamos en 5 millones, vamos a llevarlo a 6 millones. Y vamos a crear un sistema superior a la tabla de apoyo que tenemos. Superior. Porque es clave proteger el hogar. Es clave proteger a la mujer embarazada, a la mujer lactante. Es clave proteger al niño, a la niña, al estudiante. Es clave proteger al millón de personas con alguna discapacidad que tenemos en el país. Es clave proteger el empleo, la estabilidad. Es clave proteger los salarios, los contratos que están tan afectados. ¿Quién puede vivir con el salario actual? Viven pariendo, ¿no? Y lo salva el bonito mensual. Y el otro bonito. Pero viven pariendo. Yo sé, trabajadores públicos, trabajadores del país. Yo sé lo que es parir. Yo sé, porque he vivido pariendo. Para utilizar un término muy en boga, en vida, en filas castrense. Parir, pues. Te me pare y me resuelve.